o la creación de un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les da la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te enseñaré a reparar el error cuando nos aparece en nuestro teléfono celular instagram se ha detenido para ello les voy a dar varias posibles soluciones así que te invito a quedarte a ver todo el vídeo la primera posible solución es una de las más comunes y ese solución a este tipo de errores es que vayamos a menú luego vamos a configuración o ajustes entonces vamos a buscar la opción que dice aplicaciones cuando estemos dentro de aplicaciones nos va a aparecer todas las aplicaciones valga la redundancia que tenemos instaladas en nuestro teléfono celular esperamos un momento entonces acá vamos a buscar por la letra y ya que se encuentra ordenado alfabéticamente instagram y la seleccionamos cuando hayamos seleccionado instagram nos va a aparecer unas opciones en la cual vamos a seleccionar la que dice almacenamiento y de allí le vamos a dar donde dice borrar caché ok cuando hayamos borrado caché intentamos entrar a la aplicación y vemos para ver si el problema se soluciona si no le funciona de esta manera yo les recomiendo borrar los datos entonces hacemos el mismo procedimiento que les expliqué anteriormente y le vamos a donde dice borrar la atención cuando le damos borrar datos se va a cerrar la sesión así que es bueno a pedir que coloquemos el usuario la contraseña para volver a entrar ok si no le funciona de esta manera pues este vuelven a hacer el mismo procedimiento pero esta vez va a darle uso donde dice el uso de datos ok entonces van a habilitar esta opción que dice uso de datos no restringidos porque puede ser que estés economizando mucho los datos de tu celular y por ende te puede estar dando dicho error si no le funciona de esa tercera manera pues yo les voy a decir lo siguiente van a tener que reiniciar su teléfono celular muchas veces la memoria ram se encuentra un poco congestionada la memoria ram de nuestro teléfono celular y ustedes al reiniciarlo pues muchas veces ayudan a que se refresque y evitemos este tipo de errores si no le llega a funcionar de esta manera pues lamentándolo mucho puede ser que instagram en ese momento esté presentando algunos errores y tendríamos que esperar que los soluciones pero si pasan mucho tiempo con este error y no todavía no lo han solucionado pues van a tener que ir a menú en ajustes y van a darle donde dice copia de seguridad y restauración y van a darle luego dice restablecer datos de fábrica luego le dan donde dice restablecer teléfono entonces aquí les va a pedir la contraseña si tienen contraseña en tu teléfono celular la colocan ahí y luego le dan a aceptar o le dan la opción restablecer teléfono pero mucho cuidado con lo que les voy a decir presten atención se les va a borrar todos los archivos que tienen instalados en la memoria del teléfono pero las que se encuentran en la memoria micro sd no se van a borrar se van a ahorrar todas las aplicaciones que se encuentran en la memoria del teléfono así que deben tomar sus previsiones antes de hacer este procedimiento bueno digo espero que le haya servido de mucho esta solución muchas personas cuando una versión nueva les está dando error pues lo que hace es descargar alguna versión antigua pero yo no los recupiendo ya que instalar versiones que no son de la play store pues pueden venir con virus o algún archivo corrupto y te pueden dañar tu teléfono celular así que yo se los dejo a interés de cada quien la responsabilidad de cada quien